¡Vamos todos! ¡Al auto! Siguiente parada, la zona para días de campo del parque Miggich. ¡Canta con nosotros, amiguito! ¡Qué bien! Los días del campo, que divertimos son. Feliz con mis amigos voy, gustando diversión. Los días del campo, que divertimos son. Feliz con mis amigos voy, gustando diversión. ¡El camino te recibe! ¡Sí! ¡Son muchas! ¡Suscríbete al sitio! ¡Tengo todo bajo punto! ¡Ya llegamos!